Miguel Márquez habló sobre el tema de la seguridad, dijo que las ejecuciones que se han registrado en León el viernes pasado y este lunes están siendo investigadas como parte de actividad del crimen organizado. En una gira por Purísima del Rincón, Miguel Márquez señaló que la reforma al Código Penal debe plantearse una reformulación con una mano más dura contra los delincuentes y que Guanajuato debe poner fin a un Código Penal que calificó como garantista. Quiere cambiar el Código Penal Miguel Márquez, vamos a ver cómo le responden sus diputados porque andan ocupados en otras cosas hasta ahora. El gobernador dijo que en poco tiempo estará presentando una iniciativa de reformas al Código Penal del Estado. Sería muy importante saber quiénes van a auxiliar el gobernador en esta tarea porque la mano dura es peligrosa cuando no se aplica a quién se debe. Escuchemos al gobernador Miguel Márquez. Vamos con todo, con firmeza, con dureza y créanmelo, aquel que por una batería se va a caer en la cárcel. No quiero adelantar, pero yo sí voy con mano dura, mano firme. Hoy sí está por encima los derechos de las víctimas, de la sociedad que se ve fuertemente agraviada. Y yo lo digo más que como gobernador, como sociedad, estamos cansados de esto. Y bueno, afortunadamente hay toda la voluntad política de los tres poderes para cambiar la ley. Y ya salir de ese sistema garantista que tanto daño ha hecho al estadio, ha hecho al país y lo va a seguir haciendo si no se cambia a nivel federal.